¿Te apetece conocer con nosotros algunas de las tiendas más curiosas de Navarra? ¿Quieres descubrir los establecimientos con más olera y visitar los locales más singulares? Si además quieres dar con nosotros un impulso al pequeño comercio de Navarra, este es tu programa. No te muevas porque comienza de compras. Si te enamora el arte en miniatura, no te pierdas hoy de compras porque visitamos Ecomodelismo, un establecimiento especializado en maquetas donde encontrarás todo lo necesario para construir pequeñas grandes joyas. Además hablamos de la tercera edición de la Feria del Stock de Burlada, una iniciativa que pretende dinamizar el comercio ofreciendo productos de calidad a precios muy rebajados. Y conoceremos a Rafael Gutiérrez, propietario de la Sombrerería Gutiérrez, un negocio que comenzó vendiendo alforjas de caballería, mantas y boinas hace más de 170 años. Abordaremos estos temas y muchos otros en los próximos minutos. Todos preparados porque nos vamos de compras. No esperamos más y nos vamos ya de compras. Esta semana en nuestro tema del día queremos arrancar con la tercera edición de la Feria del Stock de Burlada, una iniciativa que pretende dinamizar el comercio ofreciendo productos de primera calidad a precios muy rebajados y dando además salida a todo aquello que queda en stock de la temporada pasada. Hola, buenas. Soy Javier Pérez de Jodería Platino de Burlada. Pertenezco a la Asociación de Comerciantes de Burlada. Ahora mismo estoy en la Junta que organiza la Feria, todos los eventos que estamos haciendo últimamente. Esta idea surgió más o menos hace cuatro años de la Junta. Es el tercer año que llevamos organizando la Feria con bastante éxito. Estamos todos creo que bastante contentos. En principio es una de las actividades que teníamos pendientes por realizar. Nos parecía muy interesante. Es algo que viste, que da a conocer el comercio, que queda bonito, que hace pueblo y nos gusta mucho. Es mucho trabajo organizarla y al principio era mucho miedo porque no sabes en realidad cómo va a reaccionar la gente, cómo va a funcionar, pero estamos muy contentos. Soy Juan Martínez, soy técnico dinamizador de asociaciones de la Federación de Comercios de Navarra. La Feria del Stock es el momento en el que el comercio saca el producto que tiene en estocaje, aquello que no ha sacado después de la temporada, después de las rebajas. Lo llevamos todo a una feria, a un espacio diferente, con ambientación, para que venga la gente, con el objetivo de sacar el estocaje, dejar hueco a las nuevas temporadas que puedan venir tanto en primavera como en otoño. Hoy estamos en Burlada haciendo la Feria del Stock, pero es una iniciativa que se hace en multitud de pueblos de Navarra, desde Vera de Villasoa, pasando por Pamplona, por supuesto, a la Feria del Stock, Estella, Tudela, Tafalla, Olite, bueno, multitud de localidades, Cizur, que hacen su propia feria. El apoyo al Gobierno de Navarra supone para las asociaciones en general casi el 50% del presupuesto, por lo menos de lo que inviertes en campañas de promoción, Gobierno de Navarra da el 50%, lo cual es un apoyo fundamental. Soy Blanca Finiga y soy la responsable de leireideas.com, que es una tienda de labores y de hobbies y manualidades. Me parece genial y fundamental tanto para los comerciantes como para la gente de Burlada, porque es una forma para los comerciantes de sacar y de dar a conocer nuestros productos, sacar el stock que tenemos y para la gente de Burlada y de los alrededores, pues aprovecharse de unas compras con beneficio, con bastantes descuentos. Es una forma de que las colecciones más antiguas sacarlas y dejar paso a las nuevas. Me llamo Beni Barroso y tengo un comercio en Burlada. Es Mercería María Luisa y lleva 45 años. En los tiempos que estamos y antes, siempre, siempre, estar unidos en cualquier actividad, en un movimiento en común, cara al pueblo, a los vecinos, es fundamental. Las ventas te ayudan a seguir pagando, seguir invirtiendo para traer género nuevo. Eso es lo fundamental. Y desde luego para los clientes les viene muy bien, es género que han visto en la tienda, que en un momento dado no se lo han comprado y son oportunidades que además a mí me gusta que sea para los clientes. Pues yo he venido a dar una vuelta, a hacer un poco de bulto, para ver si picamos o no picamos. Me estoy llevando una grata sorpresa porque me gusta, está muy bien, me gusta. Dado el momento que estamos viviendo, creo que esto debería de fomentarse mucho más. Hoy además queremos presentaros a Rafael Gutiérrez, propietario de la sombrerería Gutiérrez, un negocio con más de 170 años de historia. Comenzó vendiendo alforjas de caballería y boinas y ha sabido adaptarse al paso de los tiempos. Hoy las boinas llevan Goretex. Hola, soy Rafael Gutiérrez, estáis entrando en Gutiérrez, una tienda emblemática de Pamplona. En estos 173 años del comercio Gutiérrez, que sigue estando en manos de la misma familia que lo fundó, la evolución del producto ha sido acorde con los tiempos en los que estamos. Es decir, pueden pervivir productos, pero a esos mismos productos se les ha incorporado material técnico actual, material del siglo XXI. El producto, los artículos que se iban vendiendo desde 1840, eran los que la sociedad navarra, la sociedad de Pamplona, demandaba. Que eran alforjas para el campo, para las caballerías, mantas de campo, jerseys de cremallera, por supuesto chapelas. Y con todo eso se va hasta el año en el que estamos, 2013, evolucionando en los distintos productos que tenemos. Es decir, productos como la chapela incorporan teflón. Una gorra para el frío, ya no solo es una gorra para el frío, sino es una gorra que incorpora Goretex, que es estanco de fuera a dentro y permeable de dentro a fuera, con lo cual no sudas. Los sombreros ocurre lo mismo, los guantes, es decir, el artículo lo tienes que ir adaptando a las necesidades que te va demandando el público que viene. En este caso, en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, la demanda es todavía más intensa, porque el tipo de público es internacional, bien sea por el turismo en el punto en el que estamos, o bien porque la gente joven de Pamplona recurre a este tipo de tiendas cuando demanda algo que no encuentra con las características técnicas que ellos quieren. En la plaza del Ayuntamiento es el gran balcón de Pamplona, es un lugar en el cual te permite el detectar, el descubrir lo que el público, no solo de Pamplona, sino de muchas partes del mundo, te están demandando. Además del cliente familiar de Pamplona, tenemos un fondo de comercio muy importante, que es todo aquel cliente que hace turismo sanitario y que vienen a intervenciones especiales a la clínica universitaria. Este cliente, ¿por qué viene a Gutiérrez? Porque tenemos una serie de sombreros y gorras que le ayudan a atravesar la crisis que está pasando de salud, con una intervención quirúrgica, con una quimioterapia, etcétera, etcétera. Y esto es una clientela que viene de todo el mundo. Otro fondo de comercio que tenemos, otro cliente muy importante para nosotros, son los nietos o bisnietos de inmigrantes que tuvo Pamplona y Navarra, hacia bien sea Norteamérica, bien sea Sudamérica, en donde fueron muy bien acogidos. Y hoy, habiendo trabajado allí y habiendo hecho su patrimonio, vienen a Pamplona, vienen a Navarra a lo que era su caserío, a lo que era el pueblo de sus antepasados. Y quieren recoger cosas que ellos usaban, como la faja de leñador, como la chapela, como la bota de vino, la famosa bota de vino de Pamplona. Pues yo he venido de toda la vida aquí a Gutiérrez con mi madre y con mi abuela a comprar los típicos trajes de lorencero y así. Y ahora sigo viniendo porque encuentras cosas que en otros sitios no puedes encontrar. Eso es un orgullo para nosotros, el mantener a estas familias como clientes, que los van reconociendo año a año o generación tras generación. Espero que os haya gustado esta tienda tan particular y tan peculiar. Gracias a todos y hasta otro momento. Ya sabéis que en este programa queremos conocer todas aquellas iniciativas que nos acerquen las bondades del pequeño comercio. Es por eso que hoy nos vamos a hacer eco de un vídeo realizado por Estudio Vaca y Vievel Estudio para la asociación Ensanche Área Comercial. Y es que, como dice el pequeño comercio, es el centro de tu vida. Todo el mundo tiene un sueño. Y por lo general, a todo el mundo se nos ha ocurrido alguna vez poner ese sueño a pie de calle. Compartirlo y formar parte de algo que acabará ocupando el centro de nuestra vida. Cuando eres niño, los sueños aparecen y se agolpan tan rápido como desaparecen. Quieres disfrutar y participar de todo. Más adelante vas aprendiendo a seleccionar, a detenerte, a saborear cada idea, a desgranar cada ilusión, cada sueño. De mi padre, por ejemplo, recuerdo aprender el mimo por la comida, las largas mañanas invertidas en prepararla, la ilusión por madrugar para ver lo mejor del mercado, detenerse en algún puesto y, preso por la emoción, obligarme a oler las limas o las hojas de menta. Gusto por la calma y el detalle, en medio del alboroto y la batalla de fuentes y cacerolas, mientras murmura cómo triunfaría montando un restaurante. Pero uno de comida casera, sin chorradas. Por supuesto, recuerdo también a mi madre exigiéndome un poco de orden, mientras ordena meticulosamente cada camiseta y cada calcetín. Los coloca con esa habilidad innata y con ese cariño. Mueve las perchas, repasa cada dobladillo, acaricia la tela. Y ese rato tumbadas en su cama, ojeando revistas de decoración y moda y comentando el vestido que lleva hoy la presentadora del telediario. También ella siempre quiso montar una tienda de decoración, de telas, un rincón bonito donde dar rienda suelta a sus sueños. Y Adri, siempre recortando y dibujando por ahí, creo que podría ser una gran creativa. Por no hablar de mi tío Javier, siempre hablando de cosas entrañables, linux, software, interfaz y su ilusión por un negocio de informática. Creo que al morirse irá directo a Dropbox. Qué pena que ninguno de ellos haya hecho realidad sus sueños. Más vale que otras miles de personas lo han hecho ya. Iván, María, Íñigo, Germán, Ander, Laura, Javier, Guillermo, Alba y Martín, Chema, Iosune, Pablo, Izás, Kun, José Luis, Beatriz, Inmaculada, Ezequiel, Alicia, Mari Carmen, Emiliano, Aichane, Antonio, Enrique, Paula, David, Ana y Marcos. ¿Y quién no ha querido hacerlo alguna vez? Provecer las prisas, los miedos, lanzarse no es una prioridad cuando intentas proteger lo que tienes en este momento. Protegemos lo que amamos ya, y solo amamos lo que conocemos. Debemos valorar y admirar los sueños de los demás, su capacidad y su esfuerzo de abrir cada día los ojos, recargarte de energía y convicción, innovar y aprender cada segundo, formar parte de algo que nos une a todos, que está en el centro de nuestras vidas. Conducir nuestros sueños y los de los demás por las autopistas de la información, hacerlos y hacernos accesibles. Construimos retos, y por insignificantes que parezcan, no queremos conquistar el mundo, son esas pequeñas cosas que hacen de las ciudades, personas, de los escaparates, ventanas al mundo, de las aceras, lugares de encuentro, y de los sábados, aventuras increíbles. Nuestro entorno funciona como un ecosistema, y por tanto, debería tender hacia el equilibrio y la autosuficiencia, a funcionar con recursos propios, con lo que se tiene cerca. Una fuente de bienestar que nos permita mantener nuestros objetivos, nuestro hambre de futuro, nuestra curiosidad por tomar las riendas. Yo elijo escuchar, aprender y arriesgar, colocar mi sueño en el centro de mi vida, compartirlo con los que estáis cerca. Decido participar en este sueño. Y si te enamora el arte en miniatura, no te pierdas nuestro siguiente reportaje. Hoy visitamos Ecomodelismo, un establecimiento especializado en maquetas. Aquí podrás encontrar todo lo necesario, para crear pequeñas grandes joyas. Hola, buenas. Mi nombre es Javier Reyes, soy el propietario de Ecomodelismo, que es una tienda especializada en maquetas, y tal y como reza nuestra página web, aquí podéis encontrar de todo, le llamamos el arte de la miniatura. Ecomodelismo es una tienda especializada, en lo que es el montaje de maquetas, tanto de militares como de vehículos civiles, o castillos en piedra, o barcos de madera, que inicia su andadura, digamos, hace unos 15 años. Yo llevo haciendo maquetas desde que tenía 15 años, es una aspiración que había tenido siempre, tener mi propia tienda, y hace cosa de 10 años la hicimos realidad. A ver, en nuestro establecimiento, básicamente lo que tenemos es todo lo necesario para montar las maquetas. Las maquetas en sí costan simplemente de unas rapas con unas piezas que hay que montarlas, pegarlas y luego pintarlas. Se pueden pintar a pincel, se pueden pintar con aerógrafo, hay muchas técnicas, entonces aquí sí que tenemos todos los materiales y las herramientas para hacerlo. Lo mismo podríamos decir de los barcos, el slot con los coches de Scalettrick. La maqueta en sí es representar un vehículo, una escena a tamaño reducido. Lo bonito de la maqueta, aparte de la maqueta, es la historia que conlleva. Cuando tú montas una maqueta de un tanque de la Segunda Guerra Mundial, lo bonito es que te informes sobre ese tanque y lo intentes representar tal y como estaba en ese momento. Si vas a hacer una escena de una batalla del Kurs, informarte de las condiciones climáticas que había para representar el terreno, los desperfectos que podían tener los tanques. Lo mismo podríamos decir de los barcos en madera. Montar un barco en madera es fácil, lo difícil es darle luego vida, añadir accesorios, cubos, un montón de cosas que lo personalizan, por así decirlo. Te puede implicar un poco a aprender un poco o investigar un poco en la historia de esos modelos en concreto. Acabas al final leyendo libros e informándote. Si vas a hacer un camuflaje, pues intentas representar el camuflaje que hubo en aquella batalla. Hola, buenas, soy Juancho y soy un cliente habitual de esta tienda de comodelismo. Es una afición que tengo desde hace, no sé, 25 o 30 años. Empecé poco a poco con una pequeña maqueta. Seguramente alguien me la regaló, no recuerdo, y fui montando. Poco a poco la afición va creciendo y ya llevo 30 años montando maquetas. Siempre vamos a hacerlo un poco más pequeño, un poco más fiel, un poco más ajustado a la escala, un poco más ajustado a la historia. Nos gusta siempre buscar ese punto diferencial de lo que es la maqueta comercial o lo que es la maqueta que realmente personalizamos para nosotros. Lo primero, encuentro una variedad amplia. Puedo elegir la maqueta que en ese momento me interesa o me apetece montar. Y luego cuento con Javier, que es el dueño de comodelismo, que es el que me asesora o me ayuda en cada momento. Y sobre todo con los compañeros que nos volvemos juntar aquí y nos tiramos un poco de la lengua. Hola, soy Eliseo, soy cliente habitual de comodelismo. A los 14 años o así empecé con las maquetas, sobre todo con modelismo militar, porque me gustaba bastante la estética que tenía. Y luego, pues ya a la vejez viruela, ya con 30 y bastantes, volví a retomar el hobby. Mi hija preferida es una fábrica soviética derruida y tomada por tropas alemanas. Esa es mi hija favorita. Pero todas tienen algo. La cordialidad y el trato directo que hay con Javier. Luego, pues siempre tienes la opción de pedirle consejo y igual que a otros clientes habituales que nos solemos juntar a veces y charlamos, comentamos trucos, técnicas y hay una buena variedad. Luego tiene una página web en la cual tienes acceso a todas las referencias. Yo diría que casi a todas las que hay en el mercado. Más de 60.000 referencias creo que tiene. Y hay una gran variedad y tienes un suministro fiable y continuo de material. Y en nuestra sección de asesoramiento esta semana queremos hablar sobre la colocación de productos en estanterías y lineales. Una variable muy importante a tener en cuenta a la hora de presentar nuestro establecimiento. Me llamo Pilar Sánchez, trabajo en el servicio de promoción empresarial y soy técnica en asesoramiento a comercio. El tema que vamos a tratar hoy consiste en el asesoramiento en merchandising. Se trata de aplicar una serie de técnicas comerciales para dar al producto un papel activo de venta a través de su presentación, de su exposición, su colocación y su relación con el entorno. Nos encontramos en la industrial ferretera en la calle Sotarroz número 30 en el barrio de la Rochapea. En la zona de caja se pueden establecer dos tipos de compras. Una, la compra por impulso que la podemos ver en este pequeño córner. Se trata de compras pequeñas, no tienen demasiado coste, son productos bastante atractivos, caprichosos en algunos casos y siempre tiene que haber indicación de precios porque se trata de que a la hora de pagar adquieras el producto. Otra forma de hacer venta es una pequeña campaña de promoción en la zona de cajas que necesita el asesoramiento del comerciante. El cliente en el momento de pago tiene tiempo para ver la información, características del producto, precio y además tiene la oportunidad de poder consultar al comerciante en qué consiste la campaña. Lo más importante es poner en contacto el producto con el cliente, lo más directamente posible. ¿Cómo se aplica a esto? Lo primero, una exposición en blister, vertical, en autoservicio. Si se eliminan envases y packaging, muchísimo mejor, porque podemos tocar el producto. Es muy importante en este caso el etiquetado, ya que el etiquetado debe informarnos del precio y de las características del producto. La función de las mesas expositoras, que van a presentar colecciones de productos de temporada o también la presentación de productos novedosos. En este caso, la industria alferretera nos propone toda una gama de productos de temporada asociados a llevar la comida fuera de casa. En el establecimiento existían muchísimos productos expuestos, con lo cual favorece la exposición de ver muchos productos para el cliente, pero había muy poco espacio para su recorrido y no era cómodo. Por lo tanto, se reduce el cost. El cost es el coeficiente de ocupación del suelo. Se eliminan productos, se recolocan y se amplían los espacios. Crear escenarios para generar expectativas de compras. En este caso, lo que se hace es asociar una serie de productos y ponerlos en activo, como si estuvieran realizándose. Aquí podemos ver la plancha con la camisa que va a ser planchada, en el planchador y diferentes productos que se pueden utilizar. Tenemos los cubos de ropa y, además, en este caso, Industrial Ferretera ha trabajado y ha creado toda la familia de lavado y planchado. Estos espacios generan un punto caliente en el establecimiento, generando un alto poder de venta, porque estamos asociando productos de unas familias y otras y los relacionamos con los usos cotidianos. La función de los lineales y las estanterías no solamente es exponer el producto, sino que tienen un gran poder de venta y tienen una influencia. Eso es debido a los niveles de colocación y su poder de venta asociado. Los productos colocados entre el suelo o a ras del suelo y 80 centímetros es el nivel de los pies. Tienen un escaso poder de venta o menor. ¿Qué productos colocaremos aquí? Productos en promoción, también productos de gran tamaño por su volumen. En los niveles de las manos tienen un poder de venta medio, medio alto. Colocaremos aquí productos de necesidad, productos que tienen mucha rotación y tenemos que hacer una reposición continua. Nos resulta más cómodo a esta altura, no hay que hacer tanto esfuerzo. Y el margen puede ser medio. A partir de 1,40 o 1,80 se denomina nivel de ojos porque tenemos los productos a la altura de los ojos. Por eso tiene un alto poder de venta. En este caso pondremos los productos que nos interesa que conozca el cliente porque los va a ver muy fácilmente y deseamos que lo compre. Pasamos a la zona de ferretería industrial dirigida sobre todo a profesionales y nos encontramos con muchísimos productos muy bien expuestos, muy bien colocados. Planteamos en este caso hacer una categorización del surtido que consiste en asociar productos de otras familias y unirlos. como es el caso que podéis ver aquí de pintura, construcción. Podemos tener productos para hacer la pintura de una habitación y asociamos esa serie de productos. En este caso se planteó poner una cartelería para dirigir al cliente en el interior del establecimiento y llevarlo a la actividad que quería desarrollar. Y como siempre con nuestra sección de asesoramiento al pequeño comercio terminamos el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerda que tenemos una nueva cita en esta casa dentro de tan solo 7 días para volver a ir de compras. Por cierto, también nuestro correo electrónico de compras arroba natv.es si es que quieres presentarnos tu comercio, su historia o sus curiosidades. Estaremos encantadísimos de visitarlo. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos aquí la semana que viene y mientras tanto, ya sabéis, felices compras. Adiós.